Así es amigos de Noticias Globovisión, nosotros continuamos desde el salón designado en el Hotel Meliá Caracas para lo que serán las declaraciones finales de esta tercera reunión entre representantes del Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática. Es importante destacar que ya se encuentran todos los representantes de ambos sectores ya reunidos, incorporados a esta mesa de diálogo. Un poco más temprano se conoció que la Iglesia pidió que las declaraciones finales de esta tercera reunión sean dispuestas o presentadas a las 3 de la tarde. Nosotros vamos a revisar de inmediato cómo transcurrió esta segunda reunión al día de ayer. En el primer encuentro se establecieron cuatro mesas de trabajo que abarcan el respeto a la soberanía, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país. El monseñor Claudio María Celli, enviado del Papa Francisco, al culminar la reunión señaló a través de un comunicado que el Santo Padre sigue muy de cerca la compleja situación del país y su deseo es que el diálogo nacional produzca resultados positivos en beneficio de todos los ciudadanos. El encuentro generó reacciones en el Gobierno Nacional, la oposición y los enviados del Vaticano. Los eventos programados de marcha para el próximo jueves, de parte y parte, por parte de la oposición y por parte del Gobierno, se han suspendido y nosotros creemos que es sensato acatar a los fines de evitar cualquier choque, cualquier confrontación y la contaminación de este proceso que hemos denominado inicio del diálogo se contamina. Celebro que como resultado de la instalación del proceso de diálogo, la oposición haya tomado decisiones sensatas, yo las saludo, y de suspender el llamado a asaltar Miraflores, porque no es una marcha Miraflores, no, es un asalto al Palacio de Miraflores. Celebro las declaraciones de Henry Ramos Alup, lo felicito, por la valentía que ha tenido hoy, la sensatez. No siempre es así, hay que aprovechar este momento. Las mesas temáticas se están encontrando en estos días, están preparando esto. Esperamos que, no es un camino fácil, todo lo necesita valentía, valor, siempre. De cara a la próxima reunión, se han producido diversas opiniones de ambos sectores del país. No se puede pretender darle un ultimátum a las conversaciones, a los diálogos y a la paz. Nadie puede decir que en 10 días, ya si el Gobierno no responde lo que ellos quieren y lo aceptamos, ellos se van a la guerra. Eso no puede aceptarlo nadie. Señores del Gobierno, levanten el teléfono, es una llamada telefónica. Que se abra un canal humanitario en Venezuela de inmediato, en las próximas horas. Estamos empezando y hay que tener paciencia, paciencia y voluntad. Y hay que tener espíritu de respeto, de convivencia, de diálogo. El enviado del Papa Francisco, Claudio María Celli, pidió que se empleara un lenguaje desarmado durante el proceso de diálogo. Por otra parte, diferentes dirigentes políticos de oposición, entre ellos Henry Falcón, Simón Calzadilla, Lilian Tintori y representantes estudiantiles, han mantenido encuentros en la Anunciatura Apostólica en Caracas. Finalmente, el Gobierno y la oposición venezolana tendrán este viernes su segundo encuentro en la mesa de diálogo. En ese sentido, la mesa de la Unidad Democrática ha reiterado que tiene una agenda clara en la que exigen referéndum revocatoria en el 2016 o elecciones generales en 2017, liberación de los denominados presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional, nuevos representantes del CNE y del TSJ, elecciones de diputados de Amazonas y apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas. Por su parte, desde el oficialismo han solicitado el reconocimiento de las instituciones, elecciones regionales en 2017, instalación de una comisión de la verdad y un consenso para abordar la situación económica. Bien, veíamos entonces esta cobertura especial que hizo nuestra compañera Derlis Marchand Pérez en esta segunda reunión que se llevó a cabo el día de ayer desde acá, desde el Hotel Meliá Caracas. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta reunión que sostiene el Gobierno y la oposición. Recordemos que más temprano fueron realizadas las deliberaciones con respecto al tema de justicia y libertad. Nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información y por ahora retornamos nuevamente el contacto al estudio de noticias Globovisión.